y bueno aquí en el área 51 y vamos a ver qué pasa en esta historia no me han dejado muchas opciones y una vez más la ciencia precisará el sacrificio de los insignificantes en el 47 tuvimos una oportunidad hicimos un pacto buscando un bien superior y hoy ese pacto se romperá el vídeo con la cámara en 2.0 como están pidiendo todo ahí sé que por aquí nos comentan en los vídeos no comentan pero sí que me llegan por facebook en la red de facebook o en twitter también me llegan no sé si el volumen está demasiado alto creo que el volumen está demasiado alto a la verga ahora sí está esto lo voy a hacer por parte lo voy a hacer pensaba que este sitio estaba en cuarentena la mierda marico no hay nadie a la verga no hay que hacer a la virga sangre a la mierda el mío a correr menos morro a ver cuando empiezo ya quiera llamar acción que acción a la miel amarito toma cachugo a verga me están dando tu what esto colexis mierda No fue bueno Se suponía que era una misión de rutina A la verga, ahora es Max Payne Hemos estado en zonas de emergencia antes Hemos tenido que usar la fuerza antes Pero esto era diferente Ese es el de Max Payne que está hablando ahí Muy diferente Conspiraciones del gobierno Pruebas de armas secretas Yo no creía en nada de eso Pero va a ser por parte No podría haberme preparado para lo que estaba a punto de encontrarme Esta es mi historia Mi viaje Madre mía compañero El chua estudio presenta Bloque menor Capitán, ahora usted y su equipo deben vestirse Tiene que entrar Hablarle que lo que es Vamos a empezar esta miel Vamos a darle un higiene Área 51 Madre mía compañero La hora ha llegado La hora ha llegado Pero ve lo que es menos Bienvenido a que Tiene que entrar Tiene que entrar Tiene que entrar Tiene que entrar ¿Vale? Para el lavado químico Preliminar Vale, por fin Madre mía Cómo cambia la gráfica Ahora que sí Sígueme especialista Ahora, ahí voy, no puedo, dale. No, marico. No, fuego no. Vale, espera. Gracias, marico, dame esa mierda. Creo que es menor. Meto en el casco, cabrón. ¿Qué le pego a eso? Puta chubo. Punta chubo. Roque, puta chubo. Roque, puta chubo. Punta chubo en el casco, toma. Te ayudo. Dale. Dale, llégate. Dale. Un cargador nuevo, jefe. Esto no es. Vas a tener que usar la mera. La sensibilidad... Estamos que... No sé. Listo. Vamos. Dale. Punta chubo. Punta chubo. Punta chubo. Punta chubo. Punta chubo. Punta chubo. Y dos. Te gané, papá. Cabronazo. Al mejor de tres. Dale, vamos. No vamos a esperar a nadie. En marcha. No, no, no. Se hago a fiesta. Le pegámonos, vámonos. ¿Qué es lo que es? Eh... Eeeh... 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 Mira esto, cambia tu escáner y trata de analizar ese brazo Más tarde podrás examinar tu banco de datos y estudiar la información con más detalle Tipo de escamachela, si maldito De acuerdo soldados, Bridge espera, en marcha ¡Pum! ¡En el cajo, pachu! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Esta sensibilidad no me agota, está muy rápido ¿Déjamelo el qué? ¿Tengo que abrirlo yo? ¡Nada, huevo! ¡Nada! Ok, mamá, huevo Estas son estas mierdas, Chauve Sí A saber que será lo próximo La mayoría de nuestros hombres está abajo, lo que nos deja escasos de personal Ramírez, sé que esto no es lo suyo Pero necesito que usted y su equipo ayuden en la búsqueda De acuerdo soldados, nos dividiremos en dos grupos Gol B con McCann, Crispy y yo nos ocuparemos de la línea Dale, dale, dale Me voy con este marico ¿Con quién? ¿Con vos? Vamos allá Con el gafo, dale pey, creo que es menor Tenemos que examinar la zona de la sala de tiro Busca cualquier sospechoso Dale, le hago unas metralletas Ahora le hago una pistolita de mierda A la verga Marico se cae en esta verga Creo que es menor, habla claro Le agarra esta mierda, Chauve Creo que es... ¡A la virga! ¡A la mierda! Ramírez, hombre abatido ¿Quién? Fuiste mamá huevo, disparadle Disparadle, maldito Disparadle, maldito ¿Dónde está? Se fue, se fue Disparadle a ese mamá huevo, ch... Esa es fruta Ah, pero bueno Para gancharme, ya todos tenemos controladas Ya no salía Uff, con todos los tipos de huevos Es la misma mierda ¡A la verga, maldito! Chauve Mucho ponte, mucho ponte Mucho ponte, ya sabes No juego nada, ¿qué? Aquí, ese hombre, ¿qué? No se muere, está de acero, ¿qué? No juego, ¿qué? Soy de acero No juego nada Toma, Cachu ¿ whether, a verga, de acá, ¿qué ? A la mierda, un alienígena o qu understands A quemando Digo, ¿qué está pasando? Al gobierno se le están yendo las cosas de las manos Here Ésta biotecnología da escalofríos Capitán, Kohl atrapó al tipo Y nos dirigimos hacia allá Recibido, mandaremos un equipo a recuperar amphibus El cuerpo, un liby Youkissätter Márk報, cari, Skincare No hay nada a la pendiente no ha servido tan largo porque después se tardó en su vista vuelve al ascensor vaya una metralleta creo que es menos me alegro de que estés en el equipo a ver, vamos a jugar, empujame no te caigo a coñazo, para verba voy a hacer video tan largo porque como tú dices, la tarjeta vamos a ver que estoy hablando voy a hacer video tan largo porque después tarde en su vista esta mierda el video que hice de 10 minutos, tarde una hora en su vista es nuestra marca, pero bueno yo también hablaré como de 7 o 10 minutos 7 o 8 minutos por ahí, depende, no sé lo dejaré hasta aquí y lo subiré después en la segunda parte ahora hacemos más huevos ya, 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 que atrás es estamos más huevos nada huevos, nada chicos así que esto se queda hasta aquí nos vamos a la próxima en la parte 2 se vienen los huevos chaval, empieza la hueva en la parte 2 así que, en las profundidades para la segunda parte vamos a ver un adelante un spoiler en la medida que descendíamos por la base me fui dando cuenta de la magnitud de aquello allá donde miráramos veíamos secretos aviones espía armas prohibidas y montones el coño hace para esas más tengo que el virus estaba diseñado para ocultarse el se van a jugar más 10 los infectados comenzaron a mutar en 4 horas lo que perdían de humanidad lo ganaban en fuerza a la verga al principio los mandos pensaron que habían respondido rápido que los protocolos habían funcionado que el virus estaba controlado el gobierno no tenía muchas más opciones que responder con medidas extremas cuando por fin llegamos fue casi un alivio comenzar la misión hacer algo cualquier cosa suponía una oportunidad de olvidar y aquí empieza lo bueno chicos pero esto es para la segunda parte así que nos vemos en la próxima adiós